Carlos, ¿conseguiste el quirófano? No, compadre. Los exámenes en el laboratorio yo me los paso por la raja. No seas maricón. Si el hueón no se va a dar ni cuenta. Hay que operar, hay que operar. Yo estoy tapado de deuda. Si tú no vas, yo opero igual. Yo opero igual. Puta, el hueón moralista. Puta, el hueón moralista.